Se llegó el momento de tu despedida Y dejas tristeza en mi corazón Este amargo trago que me dio la vida Tengo que aceptarlo y decirte adiós Ay, cómo me duele haberte perdido Y te extraño tanto, ya no puedo más Yo sé que mi vida no será la misma Adiós padre mío, mi amigo papá Qué dolor tan grande es perder a un padre Sufrimos tus hijos, te llora mi madre Porque siempre fuiste un hombre ejemplar Más que nada fuiste, sobre todo fuiste Siempre un buen papá Yo le pido a Dios que mi pena pase Porque tu recuerdo siempre en mí estará Si me estás mirando, ves que falta me haces Por eso te canto, para no llorar Ay, cómo me duele haberte perdido Y te extraño tanto, ya no puedo más Yo sé que mi vida no será la misma Adiós padre mío, mi amigo papá Qué dolor tan grande es perder a un padre Sufrimos tus hijos, te llora mi madre Porque siempre fuiste un hombre ejemplar Más que nada fuiste, sobre todo fuiste Siempre un buen papá ¡Gracias!